Hola gente, buenas tardes. Sábado de mucho calor y les quiero recomendar una serie que se estrenó hace tres días y es para ver fresquitos con aire acondicionado o ventilador. Y esta serie se llama Cromosoma 21. Muy buena, ocho capítulos de casi una hora cada uno. Y es un policial de intriga muy interesante. En cuanto al argumento les cuento que hay un asesinato y que en el lugar del crimen, a pocos minutos de lo sucedido, encuentran el cadáver en cuestión y junto a él, a Tommy, un joven de 26 años con síndrome de Down, y se empieza a plantear la duda de si es testigo o sospechoso de matar a la víctima. Bueno, a partir de ahí comienza una investigación que está a cargo del oficial Mariana Enríquez, una comisaria inconformista que siempre busca más allá de lo que se ve a simple vista, y este personaje lo interpreta la actriz chilena Valentina Mur, que se luce y creo que se destaca sobre el resto del elenco. También se destaca y mucho el trabajo de Sebastián Solorza, el joven actor Down que recibió el premio Caleuche a la revelación actoral. Más allá del interés especial que implica para el espectador lo particular de este caso, que tiene intriga, suspenso y varios giros en el desarrollo, hay un tema de fondo mucho más importante, quizás, que tiene que ver con cómo ve la gente y la sociedad a las personas con síndrome de Down, qué prejuicios existen sobre sus capacidades de comprensión, cuáles son sus derechos como ciudadano, y además plantea un debate muy interesante que aparece como colateralmente a la investigación, pero que nos deja pensando y mucho. Tiene crudeza, ternura, drama, emoción, que son algunos de los estímulos que nos van a llegar al corazón desde el otro lado de la pantalla. Por todo lo dicho, voy a calificar a cromosoma 21 con 4.4 moscas.